y aficionados que viven la intensidad de fútbol topelero estamos en una nueva temporada una nueva visión un nuevo sueño primer juego amistoso en 100% contra etiopía jerez que es más ni más ni más ni menos que la poderosa reina y princesa del top jasmina espinoza santiago un minuto para empezar 100.9 contra 100.5 este es el porcentaje que se juega en la liga argentina y la con el top y otros torneos muy importantes y arranca el partido señores cuando diga el árbitro y dice que árbitro que ya todavía no árbitro ya ponlo árbitro y empezó y aficionados que viven la intensidad de fútbol estamos aquí en el primer juego amistoso entre el mundo fc de la familia latina contra etiopía jerez y la primera amarilla para jossang por jalarle la camisa al famosísimo muller muller de 30 metros la quiere meter de ahí la abuela el muller cerca la bala pero tampoco tan cerca porque ni siquiera entró 5 minutos y vemos cómo está parada etiopía jerez después de esta jugada viene salón se la pasa mcpollin mcpollin se la pasa voy a sec voy a sec se la pasa con un pase largo a kaiser 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 ya kaiser con cañonazo cerco y etiopía serés yazmina tienen un 4-1-2-1 Christopher por el medio se la pasa muller muller que la controla con exactamente perfectamente bien se la pasa a nikki malaga nikki malaga christopher christopher se la pasa al chicharito jo le para den pecho chicharito le para den pecho viene jCON Luis Ángel se sube y casi mete primer gol de cabecita Pero no lo metió Un poco más de posición y viene aquí Villoldo con un tiro libre Aragón con un paradón Ese fue un buen tiro ahí pero vamos todavía 0 a 0 en el estadio Azteca Omicron del famosísimo Edmundo FC Se la quita rapidísimo Villoldo Luis Gómez a Villoldo Y vamos aquí con la posición muy apretada todavía 50% 50% Veremos qué hacemos aquí porque está controlando más este tipo de aceres y eso no nos gusta Viene Granel por el menos se la pasa a Poli por el se la pasa a Bayou 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 Que hace un pase algo para Gary 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 ahí estaba Gary quería meter su gol y no me está gustando cómo está pasando esto Entonces vamos a poner un poco más de posición aquí Pum Hay tácticas Pum Y aquí viene un poco de ataque porque ataque es importante Otro pase largo para Bayou 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 Y así se da un cabezazo y dice aquí estos no me ganan vamos uno a uno Excelente pase de tiro de esquina de Ricardo Carrillo el rey de las parrillas De las carnes de las carnes de todas las carnes que hay por haber y que no existen todavía Viene respuesta de Etiopía Jerez Yasmina ya atrás pensando qué va a hacer Yosan se la pasa a este que no alcanzó a ver su nombre a Gary Gary se la pasa a Bayou 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 se la pasa a Poli Poli se quiere volar a uno se lo vola perfectamente bien se quiere volar al otro Ricardo Carrillo Ricardo Carrillo le pega Ricardo Carrillo vio sintió Predijo la jugada y dijo de aquí no pasa si no pasó Excelente juego uno a uno estadística 56 y 44 más posición para Edmundo Cuatro tiros posibles y seis para Etiopía Jerez dos tiros a gol dos tiros a gol Muy muy reñido este juego y veremos qué es lo que sigue pasando aquí Cuarenta y cinco minutos y cómo está jugando mi equipo Seis cinco siete tres seis uno seis cuatro no está jugando Nada bien nada bien nada bien Vamos a ver qué nos sucede si hacemos un cambio aquí malévolo Un cambio para que Muller se quede solito ahí Y Villoldo viene por auto Viene Villoldo viene Villoldo viene Villoldo Villoldo es el peligroso Villoldo es el peligroso Sabía que Villoldo era el peligroso y nadie lo pudo parar y se fue hasta la cocina y metió un golazo Eso pone dos a una Etiopía Jerez y Edmundo abajo en su propia casa Hay un poco más de posición con ese cambio de formación Viene Cristóbal y Chicharito El Chicharito la tiene El Chicharito la lleva El Chicharito sigue El Chicharito la vuela Veremos qué es lo que sigue pasando Vamos a poner un poco más de presión ahora Normal Y Viene la contra a Villoldo Villoldo se la pasa a Gary 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 Se la pasa a Bailín Bailín se la pasa a Poli 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 Vamos a ver qué sigue Cristóbal Por el medio se la pasa a Niki Malaga Niki Malaga va a la izquierda Se la pasa a Chicharito 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 ¡Gol! Dos a dos Y esto se pone exactamente interesante como queríamos que iba a ser Dos a dos Y otra jugada Viene Mulo Se la pasa a Christopher El creador de la jugada aquí Se la pasa a Quijano Que la controla de pecho exactamente bien Se la pasa a Luis Ángel Luis Ángel No pasa de Poli Dos a dos Y veremos qué es lo que pasa en estos últimos veinte minutos Jugada respuesta de los verdecitos Se la pasa a Poli Poli por el medio Se la sabe a Villoldo Que es el creador del último juego Lesos Pero no puede pasar a Luis Gómez Luis Gómez es un dios Allá atrás El famosísimo Luis Gómez Un saludo para Luis Gómez Setenta y seis minutos Y esto ya está por acabar Y otra jugada para los verdecitos Viene Poli 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 Se vuelve a uno En la barrilla increíble No haga falta El habito Y se sigue la jugada Chicharito se la pasa a Müller Müller A Christopher Pan cinco contra cinco Se la pasa a Müller 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 De Groot se aventó Con todas las ganas De parar ese cañonazo Y lo paró Excelente jugada De Edmundo Que no pudo concretar Otra jugada para el mundo Niki se la pasa A Chicharito Chicharito va Chicharito se la pasa Niki Málaga Este puede ser gol Niki 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 Te amo Niki 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 Málaga Mete su golazo Con la pierna izquierda Con un cañonazo Que tiene ahí Y la mete exactamente Donde el portero No puede parar La otra jugada Última jugada Chicharito 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 La cansa Para Max Polines Portero Va por allá Pero el Max Polines No mejor la sacamos de aquí Porque tú eres muy malo Y parece que se acaba el juego Y se acabó Victoria arrasante Victoria sufrida Para Edmundo Que ganó un 3 a 2 A un Etiopía Jerez Que viene progresando Bastantísimo Porque le ganó A Ricardo Carrillo 6 a 1 Hace poquito Increíble juego Demosle los goles A Baylu A los 28 Edmundo El Master El Fuerte Superpoderoso El Guapísimo Al 34 Villoldo El 48 El Chicharito Al 63 Y Nicky Málaga Al 79 Dice Yasmina Vaya suerte Has tenido Vamos pues Vaya suerte Que he tenido No es suerte Yasmina Apreté todos los botones Familia Latina Full Power Boom